Tengo tu foto con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo, me muero Quiero que se repita la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Un baile que yo Es lo que la baby mira Quiero que se active Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Dile que yo soy el que te quiere Dile que yo soy el que te quiere